El día de hoy tengo esta trailer, es una trailer Grain Dane, la pueden reconocer por el perrito que tiene aquí, este es el tipo de trailer Grain Dane, esa es la marca de la trailer Este, el problema que tiene esta trailer es que el chasis está quebrado, el chasis de la trailer, como pueden darse cuenta Esta parte de acá, está completamente quebrada, al principio yo pensaba que solo era la quebradura acá hasta acá y ahí terminaba Pero no, en este caso la quebradura es más profunda de que solo eso, la quebradura va de lado a lado hasta este lado, como pueden darse cuenta Sale a este lado y sale a este lado también, como pueden darse cuenta ahí, significa que el chasis completo de lado a lado está quebrado Lo cual significa que esa trailer no se puede reparar porque está completamente dañada, es solo esta parte de acá, la que no está quebrada aquí Esa es la única parte que sostiene el chasis y esto no es bueno ante las autoridades del DOT aquí en Estados Unidos o donde sea que sea Es inseguro, completamente inseguro Y lo que estaba, después de haber examinado un poco la trailer, la condición de la trailer, me di cuenta de que esta parte de aquí está golpeada Voy a darse cuenta de acá Y eso pasó, supongo, lo que único que se me viene a la mente es que alguien caminando hacia enfrente golpeó este eje con algo sólido Algo alto, algo sólido y empujó el eje hacia atrás, al empujar el eje hacia atrás la parte más débil se dobló que es esta parte Y eso causó una quebradura pequeña en algún lado Y poco a poco la quebradura se fue ampliando, ampliando, ampliando hasta que llegó hasta acá Y lo cual es bastante inaceptable de cualquier manera que lo vean Pueden darse cuenta como está todo quebrado Es inaceptable de cualquier manera Es una fuera de servicio completamente Y a la hora de ponerlo fuera de servicio no se va a poder reparar porque el daño es demasiado Se tiene que pagar una grúa para llevarlo, salir es carísimo Eso significa que esta trailer no puede salir en ningún viaje Y la única manera de poder reparar este problema es cambiar los yoyos, los axes completos Es esta parte de acá, es el eje que se desliza para ajustar la carga de la trailer Ese eje se vende completamente todo, toda esta parte de acá viene con los brake chambers y todo completo Lo único que no viene es las llantas y los rines, es lo único que no viene Pero es un eje completo que se tiene que comprar, cuesta alrededor de 5 mil dólares Es un poco caro Pero es la única solución para este problema Porque esta trailer no sirve Está defectuosa Y eso que está ahí, como pueden darse cuenta Desde lejos se da cuenta De que está quebrado No hay manera de esconder eso Definitivamente Ese fue un error Alguien lo golpeó Como pueden darse cuenta Aquí tenemos otras trailers que están más antiguas Y no tienen ningún problema como eso Entonces significa que sí Pues alguien la golpeó Y eso causó que esto pasara Bueno, sería todo lo que les voy a demostrar hasta el momento De ahí no ninguna Las soluciones aquí en Estados Unidos Cuando el DOT los para por algún problema de sí Porque esto puede pasar ya sea en el trailer O en el camión La solución del DOT es soldar En el caso de la trailer Sueldan la pieza que está quebrado Soldar de aquí a aquí sería Pero en este caso está del otro lado No se puede soldar porque está todo quebrado En el chasis Dependiendo del área que esté quebrada O se puede cambiar Ya sea el crossmember O la pieza que esté quebrada Pero si el chasis principal está quebrado La parte que va de lado a lado No se puede soldar Y tienen que cambiar Reparar el chasis de alguna manera Y eso es muy carísimo Pero bueno Esas son las opciones que hay Pero cuando el caso está así como este No hay manera de poderse reparar Así que Cuando vean eso Asegúrense De revisar muy bien Un problema bastante caro Pero pues Pasa con el tiempo Esta trailer no es vieja Esta trailer es de un 2016 Si no me equivoco No está tan antigua Ahorita estamos al final de 2019 Son tres años antiguos Y hacen este problema Pero es por mal uso Eso causó este problema Y lo cual causa muchas otras clases de problemas Bueno Tienen alguna pregunta de cerca de este video Pueden usar la parte de comentarios Pueden compartir Problemas similares O compartir ideas O cualquier otra cosa que quieran agregar al video Para que así ayudara a diferentes personas Que tienen esta clase de problemas O simplemente Instruir a otras personas Que quieren resolver problemas Como estos O simplemente saber Más información Denle like al video Compártanlo Suscríbanse Y muchas gracias por ver este video ¡Gracias por ver este video!